Dice, bueno primero la fórmula que hay que usar La energía de una radiación es H y es la constante de Plan por la frecuencia ¿Vale? O H por la velocidad de la luz partida de la longitud de onda Que se puede despegar la frecuencia de ahí Entonces me dice, calcó la frecuencia y la longitud de onda De la radiación electromagnética emitida con un electrón situado en nivel 2 de energía Menos 5,45 por diálogo de 19 de julio Salta a nivel fundamental en igual a 1 de energía 2,18 por diálogo de 18 de julio Esto está mal, esto tiene que ser menos, ¿vale? Si no, no... Entonces, ¿qué hay que hacer? Puedo calcular la diferencia de energía y ya está ¿Vale? Y si este es negativo, aquí el menos está mal Tiene que estar ahí arriba Entonces, E2 menos E1, la diferencia de energía La energía que pierde Sería 5,45 Esponente menos 19 O que gana, menos 2,18 por diálogo de 18 O da negativo Menos 1,635 por diálogo de 18 Y ahora dice Calcula la energía No, calcula la frecuencia Pues la frecuencia sería La energía Partido H 6,63 por diálogo de 34 ¿Cómo te ha quedado? Menos 2,46 por diálogo de 15 Y la longitud de onda es Si C es la longitud de onda por la frecuencia La longitud de onda es C partido de la frecuencia O sea, sería 3 exponente 8 Que te viene ahí dividido esto Y da 5 metros Y luego tendrás que mirar ¿A qué región del espectro electromagnético corresponde? ¿Tienes tu libro ahí? Tiene que venir un dibujito Con la Honda Con la Honda Igual no viene Pero No he visto un dibujito que tiene los colores Tiene los colores del arco iris Ven aquí está Pero Ah, mira, aquí está ¿Esto qué es? Frecuencia y longitud de onda Si la frecuencia es 2,46 por diálogo de 15 Pues Ultravioleta ¿Vale? Ya está Yo vi una serie que se llama Violeta Pues esta es La siguiente La siguiente temporada Ultravioleta Ultravioleta